Tú llegaste a mí, cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Yo solo soy un corazón sin redención El invierno cruel pinto mi cielo Y dentro de mí no hay ilusión Tú eres al revés, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy Y dentro de mí, cuando me voy El invierno cruel pinto mi cielo Y dentro de mí, no hay ilusión Tú eres al revés, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí, tu juventud, cuando me voy Y dentro de mí, cuando me voy